Domo en vulcanología hace referencia a esta forma de cúpula invertida que se forma tras la explosión lenta de lava y en arquitectura es esa misma forma de cúpula. La película habla también de dos fuerzas opuestas que para simplificarlo vamos a decir lo bueno y lo malo. Entonces el domo hacia arriba es media esfera y el domo hacia abajo es la otra media esfera, el mundo y el inframundo. Entonces yo intentaba crear una historia que cúpula dentro de esa figura esférica donde hay dos polos opuestos. Y también hace referencia al volcán que en el caso de los pastuzos como soy yo es una presencia pues muy fuerte el volcán Urcunina y... Alias Galeras. Alias Galeras, sí, llamado pues Galeras también, pero después ya averiguando un poco más el nombre más antiguo es Urcunina, que quiere decir montaña de fuego. Entonces esa presencia del Galeras pues ha influido más o menos o sabiéndolo sin saberlo sobre todos los habitantes de la región. No, no.